El resumen de la Copa Confederaciones es presentado por Colgate Total 12, hasta 12 horas de protección Spitz Deck, no le da chance al sudor Nicabet, gana más, arriesga menos Llame al 1-800-6161 de Nicabet Este jueves se define al último clasificado para la final de la Copa Confederaciones cuando la selección de Italia se enfrente a la campeona del mundo y Europa-España El ganador disputará la final ante Uruguay o la anfitriona Brasil Los dirigidos por Vicente del Bosque llegan con el título de favoritos a esta cita no solamente por las bajas sensibles que presenta la Azurra sino por el dominio en los últimos años España ha derrotado en los momentos vitales a Italia cuartos de final de la Eurocopa 2008 y goleada en la final de la Euro 2012 En la historia se han visto las caras en 30 ocasiones con 9 partidos ganados por España, 10 por Italia y 11 empates El árbitro para este jueves será en inglés Howard Webb mismo que pito la final del Mundial 2010 cuando la Roja levantó el título frente a Holanda El resumen de la Copa Confederaciones fue presentado por Colgate Total 12, hasta 12 horas de protección Spit Stick, no le da chance al sudor Nicabet, gana más, arriesga menos Llame al 1-800-6161 de Nicabet